En realidad yo me siento bien, ¿no? Pero me realicé los exámenes que uno siempre tiene que hacerse por chequeo y pues me diagnosticaron que tengo hipotiroidismo. Uno dice que no bajó de peso y hay que hacerse exámenes, es necesario. En mi caso pues considero que tengo un estilo de vida relativamente saludable, pero no bajaba de la manera en la que yo quería. Entonces decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? No me alimento mal, hago ejercicios diariamente y aún así se me ve grandecita. Entonces fui al médico, fue uno de los motivos principales por los que acudí a ver qué estaba pasando y pues este fue el resultado. Pero gracias a Dios ya lo estoy tratando, espero de corazón poder ir bajando a poquito, más que por un tema estético, por un tema de salud. En mi caso pues tiendo a engordar. Hay una tiroides pues que te hace flaquita, en mi caso mi tiroides me hace gordita. Entonces es algo que lo puedo controlar, no es algo que yo por tener tiroides pues voy a andar subiéndome de peso. Es algo que lo puedes controlar con un tratamiento, con un médico, que es lo que yo empecé a hacer esta semana, que estoy súper entusiasmada de que ya puedo saber exactamente qué tengo, porque estaba quizás un poquito estancada en mis pesos. Sabes que lo sospechaba, lo sospechaba, porque yo decía Dios mío, me mata entrenando, hago bien las dietas y todo, entonces algo está pasando. De que ojo, yo soy feliz con mi cuerpo, pero sin embargo sentía que yo podía estar mucho mejor y había algo que me estaba atascando. Entonces bueno, ha sido el tema de la glándula de la tiroides, pero vamos a tratarla y pues con fe pues ya. Ahora no tiene una cura, pero que lo puedes controlar y lo puedes tratar. Así que voy a poner toda la disciplina para vivir con esto de la mejor manera y estar siempre sana, que es lo que importa sobre todas las cosas. Y bien obviamente para mi público, que me vean siempre bien.